En el caso de asalariados, ahorita aquellas personas que trabajan con un solo patrón, tienen ingresos por intereses pero no rebasan de 20 mil pesos, quedan liberados de presentar la declaración anual, siempre y cuando su patrón les haya emitido un CFDI por nómina. Entonces ya no estarían obligados aun cuando rebasaran los 400 mil, excepto tratándose de jubilados y pensionados, ellos sí tendrían que presentar su declaración.